¿Qué hubiese pasado con las pirámides? Ojo, retil paloma, hombre haciendo así. ¿Qué dices? Ah, perdóname, estaba en el modo jeroglífico. A la paz de Osiris, la pirámide. ¿Qué? ¿Está terminada ya? ¡Bah! Ni remotamente, hombre, por favor. Esto tiene mucho lío. Cuando uno se pone, se pone... Esto voy a pensar, esto 20, 22 años no se lo quita nadie para acabar todavía. ¿Pero qué me estás contando de 20 años y lleva ya 15 con la pirámide? Ya. Pero uno se pone, se pone, se lía y luego empieza a salir cosas y a cosas. Por cierto, una cosa le voy a decir, lo de la forma es obligatorio, porque la puntita de la pirámide ahí se pierde mucho metro cuadrado para luego para habitable. ¿Sabe usted? Y luego lo abordillado se alquila muy más, muy más. ¿Pero para qué quiero yo alquilar si eso es mi tumba, hombre? Si eso es para cuando yo me muera que me entierren ahí. ¿Pero cómo haces tú, hombre? ¿Cómo haces tú? ¿O sea que le tengo que quitar la ventana? Pero, hombre, ¿cómo le has puesto a ventanas a la pirámide? Hombre, por favor, para un lugar donde está, que está todo el día dando el sol. ¿Usted sabe lo que se ahorra ahí de calefacción, hombre? Eso es un ahorro. ¿Tú sabes el dinero que se te va ahí con el frío? Pero, vamos a ver, ¿para qué quiero yo sol si yo voy a estar muerto? O sea, si yo voy a estar en el más allá. Pues eso, piensa un poquito más allá. Porque vamos a ver, tus hijos van a dar luego la pirámide. Digo yo, esto se revaloriza con el tiempo, porque está aquí en primera línea el Nilo. Está muy bien, con vista a lo así. Y luego, claro, todo lo que vas a ganar por un lado, se te va a ir luego en reforma para actualizarlo. Hazlo de una vez y ya está, hombre. ¿Qué te digo ahí? Si te pongo tarima flotante o sintasol en el suelo. Es que ¿sabes lo que pasa? Que el precio viene a ser el mismo. Pero el sintasol, si se te cae algo, es más fácil de limpiar luego. Claro, claro. Donme lo que quieras. Vale. Vale, pero acá vale ya. Bueno. Por favor. Venga, para dos iris. Venga, muy bien. Ven dentro de 20 años, por lo menos, ¿eh? ¿Pero esta mierda qué es? Bueno, esto ya está. Oh, ay. Oh, ay. Oh, ay. Amapado, siris. ¿Qué tal? Le iba a decir, la, la, la... Es que lo que ha hecho no se parece nada a los planos que le di. No se parece, no se parece. El plano que me dio es de referencia. Luego, in situ, ya hay cosas que no se pueden hacer. Y tienes que sobornar urbanismo, recalificar terreno. Eso es un pollón. Por cierto, esto, ¿le hago factura o lo prefieres negro de todo esto? No, esto es negro, es negro. Lo voy haciendo, me cruje. Ah, mucho mejor. Se lo traigo aquí. Aquí le dejo. Venga. Muy rico, muy rico. Ahí tiene la llave de su pirámide. Y ya para cualquier chapuza, ya me da un toque. Sí. Deme la mano. Le regalo la paleta. Para usted. Adiós. No se preocupe, que yo le llamo... No, yo le llamo ya. Que no hacen la masa como con rancés, ¿eh?